Bueno, Romina, contanos un poco acerca de esta nueva franquicia que llega a Carlos Paz. Bueno, esta franquicia se llama Babelviajes.com, es una franquicia que ya tiene varios años en el negocio, tiene más de 15 franquicias ya hoy en día en el país. La casa central está en Coronel Pringley y después están distribuidas por todas las provincias. ¿Qué es lo nuevo que vienen a ofrecerle a Carlos Paz a esta ciudad turística? Bueno, Babel Viajes se centra mucho en lo que es viajes exóticos, ellos son profesionales en esto y bueno, además ofrecen también a través de otras marcas como Travel Show, como Mujeres a Dubái, Conexión Dubái, también paquetes ya sea en Argentina o otros destinos exóticos. Contale a la gente, estamos llegando al verano, están todos planeando sus vacaciones, ¿por qué deberían elegir Babel Viajes? Bueno, van a encontrar en Babel un gran asesoramiento, van a poder encontrar todos los paquetes que buscan para el que quiere calidad, servicio y destinos exclusivos y también para los que quieren buscar precios y cosas bonitas en destino, lo que buscan, lo van a poder encontrar aquí. La gente también en Babel que llega a Carlos Paz, ¿puede venir a asesorarse a hacer excursiones, viajes alrededor del Valle de Punilla, también cuentan con esos servicios? Por el momento vamos a trabajar con destinos internacionales y nacionales, no vamos a hacer lo que es receptivo, pero no está fuera de los planes, incluirlo también en un próximo futuro, también hacerlo eso. Contale a la gente en qué horarios y qué días y en qué ubicación los pueden encontrar. Bueno, estamos ubicados en SQ16, local 1, nos pueden encontrar de lunes a sábados, de 9 a 13 horas y de 17 a 21 horas. Babel Viajes trae diferentes tipos de destinos, se especializa más en lo que es viajes exóticos y igual ofrece todo lo que es también nacionales e internacionales. Lo que la gente venga y pregúntelo, nosotros se lo podemos ofrecer. Contanos un poco acerca de la historia de esta empresa, una empresa que está abarcando gran parte del país. Claro, Babel Viajes ya tiene 15 franquicias en lo que es la República Argentina, con la diferencia de otras empresas, por ejemplo, es que suma lo que es una franquicia por ciudad. Eso es lo que también puede llegar a favorecer, digamos, en tres franquicias en cada ciudad. Y ahora, bueno, suma una en Carlos Paz, pero ya hay otras en lo que es la provincia de Córdoba. ¿Cómo se trata esto de llegar a una ciudad turística? Es una ciudad obviamente exigente, una ciudad que está acostumbrada a ver viajeros y a viajar. Contanos de qué se trata esa decisión de venir a Villa Carlos Paz. Claro, la decisión la tomó Romina Anselmo, que es quien decide poner la franquicia. Yo, en este caso, soy la representante técnica, quien pone el título, digamos, para la habilitación. Así que, digamos, más bien la decisión fue ella de, bueno, poner la franquicia. Pero, bueno, como todo estudiante de turismo, siempre, digamos, su objetivo es poner su propia agencia de viajes o una franquicia, digamos, que es como, bueno, lo que puede llegar a ser más fácil en estos momentos, digamos. Bueno, contale a la gente por qué tiene que elegir Babel Viajes, con qué se va a encontrar, qué va a poder elegir, ver, cómo se va a sentir asesorado. Y Babel Viajes porque nosotros los vamos a poder ayudar en poder elegir el destino que ellos deseen. Si no tienen idea o no tienen pensado qué destino, bueno, nosotros ayudarlos. Podemos, si no tienen muy bien pensado, bueno, nosotros los vamos a ir orientando, a llevarlos hacia el destino que ellos quieran visitar. Porque siempre viene una persona y te dice, bueno, yo quiero el viaje bueno, bonito y barato. Entonces, bueno, pero poder orientarlos hacia lo que ellos quieren y, bueno, que sea el viaje más placentero y que puedan conocer la mayor cantidad de destinos que ellos quieran. Hoy en el día de inauguración, ¿pueden presentar algún viaje como el viaje estrella o como el viaje principal para la gente que llega? Y la gente que nos han preguntado bastante es sobre el viaje Samaná, porque es uno de los viajes económicos. Y, bueno, uno de los destinos también por lo que tiene las playas, los hotelos, All Inclusive, por ejemplo. Digamos, con lo que es el tema del Caribe, bueno, mucha de la gente es familiar. Es uno de los destinos que por ahora nos están pidiendo, sí. Entonces la gente puede venir no solamente a buscar su vuelo, sino también a planificar todas sus vacaciones acá. Exactamente, ya sean salidas grupales o salidas individuales, si tienen pensado el viaje o no. El destino, el destino que quieran o nosotros lo podemos ayudar a elegir el viaje. Conte a la gente cómo se puede contactar con ustedes. Y a través de Facebook, en Babel Viajes Villa Carlos Paz. Y si no, bueno, personalmente en Obispo Esquiu, al 16, en el local 1. Y si no, de lunes a sábado, de 9 a 13 y de 17 a 21. Y si no, bueno.